No viene a la Argentina, dijo que por ahora no viene ni loco, pero por lo menos lo tenemos así, de esta manera. ¿Cómo le va, Papa Francesco? Y avísenle a confesores antes, porque siempre sale a facear y bueno. Pero, Papa, usted también está al aire. ¿Qué pasa? ¿Nadie se da cuenta que está al aire? Fratelli Sorel de Buonasera. ¿Cómo le va, Papa? ¿Cómo están? ¿Dónde está Sergio Rubín? ¿Dónde está mi amigo? Ah, que Rubín, mire cómo le hago así. ¿Dónde está esa? Eh, 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 siempre arranca Sergio Rubín. Papa, lo mandamos a reflexionar. Ah, sí, lo mandaron castigado al rincón. Al rincón, al confesionario. Pobre Sergio, que siempre está ahí para defenderme. Siempre, es verdad. Es el único que se mantiene en una línea clara. Ustedes son todos pecadores ahí. ¿Por qué somos pecadores? Sí, porque son mala gente, son mala gente ustedes. Son todos gorilas ahí. Pero, Papa, ¿cómo dice eso? ¿Y la conciliación, la concordia, la unión? ¿Dónde está de su parte? Bueno, la tuvimos ahora con mi amigo Alberto. Hicimos un choque de panza cuando nos vimos. ¿Ah, sí? Está como inflado. ¿Cuánta inflación? Hoy se va a conocer en un ratito, Papa Francesco, la inflación, ¿eh? Esperamos. Uf, para arriba. Ya estuvimos rezando igual con Guzmán. Pero no se baja con rezo la inflación, Papa. Bueno, Guzmán reza. Es cierto, es cierto. No es solo con rezo, pero también tiene que terminar la especulación capitalista. Hay muchos empresarios que especulan y que quieren ganar de más en un contexto de pandemia. ¡Oh, qué bajada de línea! ¡Qué bajada, Papa! ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, estoy a full, estoy a full. Pero les pido que lo cuiden a Alberto. Y a Guzmán también, cuídenlo. Que son buena gente. Es lo único moderado que queda del gobierno, así que cuídenlo. Porque miren que esto es una carrera larga, que ahora están empezando a llegar las vacunas. Y con el peronismo nunca se sabe, ¿eh? Cuando lo da por muerto, resucita y te vacuna de nuevo, ¿eh? De vuelta. Por eso. De vuelta. No subestimen al movimiento nacional y popular. Caminen derechito por la zona. ¿Francesco? ¿Eh? Sí. Franchu, no sé cómo decirle. Ah, Franchu me gusta. Franchu, Papa, Franchu. ¿Qué querés decirme, Papito? No, no, no. ¿Qué le pasa? No, no, no. Con respeto y con distanciamiento social. Siempre, Papa. ¿Por qué 25 minutos? ¿No fue poco? Porque siempre usted se lo calcula a ver cuánto tiempo le da a los mandatarios. ¿25 minutos? ¿Por qué 25 minutos? Tenía un Zoom. ¿Con quién? No, no, cuidado. Tenía un Zoom programado con otra gente. Por favor, se lo voy a pedir. Sí, no, tenía un Zoom con otra gente. ¿Pero sí es feriado hoy en Italia? Bueno, pero tenía cosas que hacer. Además, los regalos que me trajo. Yo esperaba, no sé. ¿Cuántos mates tiene usted ya coleccionados? ¿Sabés lo que me trajo de regalo? Polenta me trajo de regalo. Ah, polenta. Polenta. Y la orgánica le llevó. Sí, sí, me trajo polenta. Así que por eso, yo igual en un momento le digo, acá estoy. Soy el todopoderoso, el representante de Dios en la tierra. Me besó el anillo, no me lo soltaba. Me decía, no me solté la mano, Francisco, no me solté la mano. No, no. Parece que está medio la lona, pobre. Pero bueno, de un lado le pega la oposición, del otro lado le pegan ustedes, los periodistas. No, te diría que... Nosotros no le pegamos. El otro lo hacía, Cristina. Tiene más problemas adentro que afuera. Yo le dije que lo iba a ayudar. ¿Cómo lo va a ayudar? Por lo pronto, bueno, estuve rezando para que suba la soja. ¿No? Si mal no le fue. Se mantiene, ¿no? No, verdad, verdad. Ahora hay que rezar un poco para que baje la nafta y baje el pan. Pero esa la veo más difícil. A Sacayetano rezaré porque sube, sube el pan. Es sube, sube, sube. Bueno, estoy acá en Europa, en euros, estoy en euros. Tengo la dos de Pfizer, ¿sabés qué? Sí, está, está muy bien. No, no puede decir eso. ¿Quiere que le contemos algo? ¿Lo extrañe algo? Nos tenemos que despedir. Pero si quiere le contamos algo de la Argentina que extrañe, no sé. Le mando un gran abrazo a mi amiga Chiche Dualde, que está esperando la segunda dosis. Que no es ninguna, no es ninguna VIP ella. Por favor, vayan a darle la segunda dosis, ¿sí? Chao, papá, chao, chao. ¿Sabés qué me contó Felipe Solá? Está medio mal ese muchacho, ¿no? Cuidado. No sé. Me dice, entrando en confianza, me codea. Me dice, che, Pancho, ¿sabés por qué los obispos acá usan preservativos? No, 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 no. Por si la santa cede, me dice. No, chao, chao, papá, chao. ¿Está más desobescado? No, 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 no. Chao, hasta luego, papá Francesco.